¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de Saminti1 en un nuevo vídeo, esta vez de Brawl Stars y para los que no sepan instalarlo, ayer mismo subí una guía de cómo hacerlo paso por paso, lo hago yo con ustedes para que vean que es 100% real funcionando y todo lo demás, así que bueno, ahora sí vamos para allá con el vídeo de hoy, he estado oyendo unas partidillas y nos quedan 5 trofeos para desbloquear el modo Sawdown, hoy lo voy a desbloquear aquí con ustedes así que vamos allá, no he desbloqueado nada de aquí, no he hecho nada para hacerlo todo en un vídeo con vosotros, vale, próximo sería el modo Sawdown, como ven aquí, más cajitas y más Brawlers, ahora sí vamos para allá, vamos a la batalla directamente y les dejaré aquí debajo en la descripción, os lo intentaré dejar como el link para que me puedan agregar de amigo y jugar conmigo, vale, más adelante crearé el clan y demás para que todos ustedes puedan unirse, vamos para allá tengo el principal, madre mía, va esto un poquillo lagueado al estar en el servidor de Suecia y vamos a reventar por aquí todo lo que podamos ey, ¿a dónde vas tú compañera? ¿a dónde vas? eso es, que no huya, que no huya, la reventamos perfecto, vamos a aguantar por aquí, me curo y seguimos dando guerra, venga, eso, aquí le reventamos también seguimos, vamos bien, vamos bien ahí se está arriesgando mucho el compañero que tiene todos los diamantes vamos, vamos, eso es no dejamos ni que se acerquen y vamos a por ellos madre mía, se ha ya o correr, se ha ya o correr es que al ir un poco lagueado no sé ni hacia dónde estoy apuntando vale, metemos por aquí nos cubrimos, nuestra misión va a ser más que nada protegerlos a ellos que son los que llevan más cristales que nosotros vale, ese tío ahí escondido ya está de pesado vale, me lo has quitado, no pasa nada y va un poquillo lagueado gente, espero que perdonen que vaya así un poco porque la verdad es que el servidor va un pelín atrasado cuando hay tanta gente hasta que no lo saquen global para todos va a haber un poquillo de lag madre mía vale, vamos a ver si podemos matar a este justo en el final perfecto, acabamos la partida, hemos ganado vamos a desbloquear el nuevo modo y vamos a ver qué tal es quedamos como mejor jugador como estrella perfecto subimos ahí, estamos nivel 2 aún tengo que decirlo voy un poquito atrasado pero quería grabar esto para que estuviera con ustedes ahora sí, deberíamos tenerlo ¿por qué no? ya lo tengo, ¿no? tengo 36 trofeos así que no entiendo el por qué no lo he desbloqueado vamos por aquí 36 ah, vale, vale tengo que picarlo tengo que coger las recompensas vale, pues vamos a cogernos todas las recompensas de aquí vamos con la primera cajita y nos dan 15 monedas nos dan powerpoint de Selly perfecto, así lo podremos subir de nivel vale, si miras un vídeo te dan el doble de premios vale, coleccionar a otro nuevo brawler madre mía vamos a desbloquear nuevo modo y nuevo brawler sí señor desbloqueamos a Nita perfecto y este lo he visto bastante también al ser de los primeros que te consigues lo he visto mucho jugando y el oso ese me encanta, tío me encanta la ulti porque el oso ese revienta que no veas vamos para allá con otra caja 19 moneditas y powerpoint de Nita bien, creo que es un brawler que vamos a usar bastante aparte powerpoint también de Selly ya lo podemos subir de nivel le damos a continuar y desbloqueamos el nuevo modo, gente desbloqueamos nuevo modo y vamos a probarlo aquí con ustedes está modo solo, duo y battle vale, esto es como un battle royal de toda la vida entonces mira, en tienda se me ha desbloqueado algo tenemos una cajita gratis vamos a abrirnosla aquí con ustedes también y ahora vamos con el modo Saudon vale, puntitos para Selly y puntos para Nita son los dos únicos brawlers que tenemos con lo cual se sabía ya que iba a tocar vale, tenemos nuevo brawler vamos a probarlo aquí vamos a probarlo subir nivel 2 ni nada como lo elijo vale, creo que no se puede lo eliges más adelante o algo no se vamos para allá a battle y vale, ves aquí eliges brawler perfecto vamos allá jugadores encontrados 10 ya directamente vamos a ver que tal y vamos a intentar ganar la partida aunque nos vaya un pelín lagueado o cosillas así aunque no nos va lagueado ahora mismo vale vamos aquí a intentar cogernos las cajas a ver si no viene ningún carroñero quitarnosla venga venga a ver los que han estado en mi canal ya viendo wildclass y demás pues ya sabrán de qué va este tipo de juegos no creo que haya ningún problema vale ahora vamos a la pelea pero primero creo que nos interesa cogernos y abrirnos todas las cajas posibles para tener más pociones madre mía tú del lag no sé ni a dónde apunto venimos por aquí este ha salido de entre las sombras disparamos ah vale no podemos atravesar los cactus ya decía yo ya decía yo porque no me podía mover y yo diciendo que era el lag y eran los cactus vamos a reventar a este por aquí está un poquillo parado ahí el compañero no sé si también la irá lagueado supongo que sí que a muchos de estos de aquí les irá lagueado vamos a por ese que está tocado hay que aprovecharlo eso es que huya que huya y madre mía se ha llegado a correr ya demasiado voy a intentar tener la ulti cargada porque nos puede convenir para el final para el final yo creo que este es brutal si sacas al oso y todo eso tiene que ser brutalísimo vale le pegamos por aquí este no sabe ni que estamos o qué vale le pegamos esto con tanto lag tío no me mola tanto jugarlo pero tengo que decir que cuando no estoy grabando va muchísimo mejor tengo que decirlo vale no aparece lo de la conexión y nada vale ese espabilado sí ese sí que tiene idea de cómo jugar yo decía que si no iba a coger el vial le disparamos ahí tenemos la ulti cargada pero yo creo que lo inteligente es dejarla para el final eso es tú huye madre mía lo han reventado pero brutalísimo quedamos dos quedamos yo y otro vamos a ver si ganamos nuestra primera partida gente está escondido ahí ven aquí ven aquí que te he visto compañero vamos a tirar la ulti eso es viene el oso y lo reventamos claramente que estaba facilísimo si teníamos a los vale proceder y vamos a ver casi subimos de nivel casi subimos subimos a nivel 3 de jugador y 20 llaves más que nos llevamos madre mía brutalísimo está este modo este modo me va a enganchar muchísimo gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya encantado si así reventa el botón de like suscribiros para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo video gente chao chau